Muy buenos días a todos ustedes, les saludamos de la fuerza activa de la 58 de bomberos departamentales de Bárcenas Villanueva. Nosotros nos invitamos a este 31 de julio a que se hagan a las calles de San José Villanueva y a la misma vez de Bárcenas, pues ya que contaremos con la presencia de varias bandas de guerra, las cuales estarán acompañándonos para agenciar nuestro fondo. De igual forma tenemos nuestra segunda actividad el día 14 de agosto, el cual ahorita mi compañero les va a dar la información. El 14 de agosto estaremos realizando un gran desfile de parte de los integrantes de esta estación, así como de personal civil de Bárcenas, en el cual se conformará de un convite de fieros. Estos fondos se recaudarán para componer varias de nuestras unidades, las cuales en este momento son todas las que nos surgen, tanto como nuestra unidad de incendios, así como una unidad de paramédicos. Espero asistan a este gran evento y se aboquen a nosotros para más información. Gracias. Gracias.